Es muy común saber que cuando los estudiantes ingresan de una carrera profesional, muchas veces no logran encontrar un empleo a su perfil, y todo porque a veces estas oportunidades no se dan al por mayor. Por mencionarles un ejemplo, una de estas carreras es la de físico-deportivas, donde los alumnos son preparados para enseñar las bases de entrenar y adquirir buena condición física. No, la verdad el campo laboral ya está muy limitado, porque bueno, al menos las plazas ya las tienen, o sea, sí podemos competir por plazas, pero no nos las dan porque ya está todo ocupado por gente que ya tiene más tiempo, aunque sea empírica, ya tiene más tiempo ahí. Algunas profesiones sí pueden ligarse con otras áreas y evitar quedar sin móviles o desperdiciar su preparación, y todo porque se quejan los alumnos que no se abren oportunidades suficientes para darles espacio a ellos, que año con año se gradúan de una profesión. Pues sí, sí es problemático, más que nada hay que creer la cultura en el deporte, la cultura de las personas, cambiarla. ¿Por qué no hacemos ejemplos? Pues por flojera, porque tiempo sí hay, el día tiene 24 horas y sí hay tiempo, pero... ¿Con 20 minutos al día? 30. Con 30 al menos. ¿Pero intensidad? Pues de intensidad moderada. Pero diario, constante. Pero diario. Oye, tú en lo personal, ¿qué le recomendarías? Bueno, pues yo le recomendaría que dediquen un ratito de tiempo, tan siquiera, no sé, 15 minutos corriendo o trotando, y con eso van a tener una buena salud. Esta carrera no es muy conocida, pero es muy necesaria, hablando de prioridades, y todo porque aporta buenas ideas para tener los hábitos necesarios en la salud. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.